¡Suscríbete al canal! Y más noticias importantes de Destiny, tu juego favorito, así que pasemos a ello. Y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, importante recordatorio. Si no habéis pasado todavía por la página de recompensas de Bungee, hacedlo porque tenéis un engrama poderoso que en adelante no os servirá para nada. Así que cogedlo cuanto antes así como el resto de recompensas que podéis desbloquear, como estos emblemas exclusivos. Ya en la misma web os explica cómo los podéis conseguir. En cuanto al desafío de esta semana para la cámara de cristal, si lo hacéis en dificultad maestro, es el desafío del templario. Y la recompensa, si lo hacéis en maestro, bueno el desafío es cualquiera para las dos dificultades, pero si lo hacéis en maestro obtendréis predestinador perdido en el tiempo. Lo que vendría a ser uno de los mejores, por no decir el mejor arma de cámara de cristal. Recordad que le podéis aplicar el modificador adepto experto y también vienen con una cuarta columna de ventajas. Así que está genial. Les doy un recuerdo, es el desafío del templario esta semana a partir de mañana, con el reinicio. Luego, el asalto de esta semana será el lago de las sombras, el mejor, el más fácil y más rápido de completar en cualquier dificultad. Y si lo hacéis en gran maestro, pues se podrán farmear armas. Y en cuanto a las armas y las recompensas, tendremos palíndromo y enjambre. Como digo, si lo hacéis en dificultad gran maestro, podréis obtener las versiones gran maestro. Aquí las tenéis. Y lo importante de esta semana en particular es que ya por fin han actualizado el juego para que las recompensas gran maestro sean garantizadas. Lo que significa que si lo hacéis en gran maestro, garantizados, darán palíndromo y enjambre en las versiones adepto experto. No sé si detallaron si será solamente un arma garantizada, experto adepto, quizás las dos directamente, pero será el mejor momento sin duda para farmear. Porque como os digo, el asalto es sencillísimo, el más rápido y sin duda será el mejor momento para hacerlo. Luego, pasando a otras noticias, esta próxima semana tendremos la dificultad legendaria del reino fragmentado. Pasaremos primero con el bosque de ecos, supongo que irán rotando igual que han estado rotando. Primero bosque de ecos, luego escombros de sueños y finalmente ruinas de la ira. Pero con las dificultades leyenda. No sabremos, o sea, no sabemos todavía que cambiara exactamente. Lo más probable es que hayan más campeones, que sea más difícil. Y bueno, Bungie nos recomendó, como veis, no ir solos. Vale, dice, puede que os resulte peligroso aceptarlo en solitario, así que os recomendamos que le pidáis ayuda a alguien. Ahora, habrán desafíos que nos pedirán completarlo solo. No esta próxima semana, pero en adelante, así que ir acostumbrándoos, ¿no? Si queréis hacer ese tipo de desafíos en el futuro. De cualquier modo, sí. O sea, aquí nos muestra una imagen de un campeón. Es el que solemos ver en este área, de hecho. Pero probablemente hayan más, o sean más potentes. Hay algún que otro modificador. Y digo yo, espero mejores recompensas, ¿no? Si no, para qué hacer esta actividad. Espero que haya quizás algo nuevo de lore. Y no sé qué variará exactamente, pero estoy intrigado por ver qué ocurrirá. Como os digo, será esta semana confirmado debido a que está en los triunfos, ¿vale? Uno de los triunfos nos pedirá completar una de estas ramas. Y como os digo, esta próxima semana será la del bosque de ecos. Dificultad leyenda. Estoy muy intrigado, como os digo, por eso. Ahora, fiesta de las almas perdidas también será una novedad, ¿vale? Enseguida pasamos a los detalles, ¿vale? Pero terminando con el resto de novedades, tendremos los potenciadores de Gambito, ¿vale? Que os permitirá ganar más infamia durante toda la semana. En cuanto a Crisol, tendremos calcinación por equipos. Y listo, eso es lo más importante. O sea, posiblemente haya algo de historia, pero como os dije, la misión exorcismo que está en la base de datos es de esperar que vengan más adelante en la temporada, ¿vale? Le diría yo que tirando a diciembre, que llegará ya el pack y quizás decidan terminar ciertas cosas en la temporada o ya cerca de la fecha de febrero, cuando lancen la próxima temporada, de hecho. Como os digo, personalmente no creo que tarden tanto, ¿vale? Porque es que es prácticamente un año, ¿vale? O sea, medio año, perdón. Cien días, casi hasta... Perdón, más de cien días hasta la reina bruja. Y la gente se va a olvidar de lo que ha estado ocurriendo. Así que digo yo que será para diciembre, pero no toméis mi palabra por ello. Esperemos a que lo confirmen. Regresando a fiesta de las almas perdidas. No han revelado prácticamente nada sobre esto por ahora, salvo este espectro, ¿vale? Inspirado en el Día de los Muertos. Así que es de esperar que haya algún que otro cosmético más dedicado al Día de los Muertos. Se ve guay, se ve muy colorido, muy chulo. Así que espero que haya alguna que otra cosilla más dedicada al Día de los Muertos. Luego, por otra parte, también nos mostraron estas otras armaduras. Las he estado mostrando últimamente. Y sí, aún tienen que mostrar la versión oficial del Titán, ¿vale? Sabemos que será similar a un T-Rex, ¿vale? Es decir, nos mostraron este arte conceptual que estáis viendo en el que vemos todas las armaduras, al menos cómo iban a ser. Para quienes no lo sepáis, votamos por estas armaduras. Entre estas y otras inspiradas en monstruos, pero ganaron estas, ¿no? Y estas son las que recibiremos este año. Ahora, en cuanto a precios, ¿cuánto costarán? Pues lo más probable es que, como siempre, cuesten unos 6.000 de polvo luminoso por un set completo para una sola clase, ¿vale? 18.000 si queréis comprarlos todos. Y en cuanto a plata, creo que eran 1.200 de plata, creo. Puede que 2.000, pero creo que eran 1.200, ¿vale? Por un set completo para una sola clase. Lo que serían unos 3.600 de plata, ¿vale? Por los 3 sets. O bueno, si fuesen 2.000 por set, que creo que eran menos, ¿eh? Pero si fuesen 2.000 por set, pues eso serían 6.000 por los 3 sets, si los compras con plata. Como os digo, no hace falta comprar nada con plata, porque ya os mostré lo del calendario, ¿vale? Que os dice todo lo que va a venir. Y hablando de ese calendario, de hecho, vamos a pasar rápidamente por él. Aquí de fondo en pantalla podéis verlo, ¿vale? No está actualizado, pero ya mañana deberían actualizarlo una vez llegue el reset, ¿vale? Y deberíamos ver todo lo que vendrá las próximas semanas, ¿vale? Ya lo compartiremos aquí en el canal, en las noticias, como no. Pero para que sepáis que podréis ver lo que viene por plata y lo que viene por polvo y cuándo lo hará. De cualquier modo, como veis, son 3 semanas, ¿vale? Terminará el 2, perdón, el 1... No, sí, el 2 de noviembre, ¿vale? Así que atentos a ello. Aprovechad estas semanas. Y como veis, tenemos algunos ítems ya de anteriores festivales de las almas perdidas. Ahí podéis ver el precio, ¿vale? Abajo podéis ver lo que cuesta por plata y por polvo podéis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo. Más que nada voy a pasar por encima de los cosméticos rápidamente para que le echéis un vistazo a lo que viene a ser el precio. Y en cuanto a los que podéis ver la preview, pues también ver la preview. Como veis, lo que vienen a ser gestos y, bueno, la misma clase de cosméticos cuestan siempre lo mismo. Es decir, las carcasas exóticas siempre cuestan 2.850, las sparrows 2.500, naves 2.000. Así que, bueno, os podéis hacer una idea de lo que suelen costar las cosas. Aquí también podéis ver lo que costarán estas cosas. Como digo, pues podéis haceros una idea del tipo de ítems que vendrán, aunque no hace falta ser... Bueno, investigarlo tanto, en mi opinión. Ahora, este ítem, o sea, este icono significa que será solo por plata, ¿vale? Este es el gesto que es del payaso de It, ¿vale? El baile ese que hace. En caso de que os lo preguntéis si ese será lo único que se pueda comprar solamente por plata. Eso y un ítem que aún nos tienen que revelar. Vale, dejad que termine de pasar rápidamente por esto. Y, bueno, el otro ítem, de hecho, es el que está en la primera semana. Supongo que ya lo habréis visto. Está justo aquí arriba. Vale, como veis, costará 800 de plata. Entonces tenemos esto y esto como los únicos ítems exclusivos. Y de nuevo durará tres semanas. Ahora sabemos mucho más que esto. Atentos. Aquí estáis viendo las máscaras que podremos obtener este año. No podemos ver todavía la preview, pero el nombre ya nos dice mucho sobre lo que podemos esperarnos, ¿vale? Tendremos una máscara de Eramis, una máscara del Sweeperbot, ¿vale? Que es el robot que anda con la escoba por ahí barriendo la torre. Tendremos una máscara de pingüino. También una máscara para celebrar Festival de los Perdidos, Bueno, Fiesta de los Perdidos 2021. Aunque eso no sé si se refiere a una en particular. No sé, porque no describe nada más. Tendremos una máscara de Hada 1, que, por cierto, no ha tenido mucha participación, salvo porque se supone que está reparando a la estratega. Ojalá tengamos noticias de eso. Y, de hecho, se supone que Rasputin tendrá algo que ver en 6.2 explica, aunque sin entrar en detalles. Luego, tendremos Honk Moon Mask. No sé qué quieren decir con eso. O sea, Honk Lunar. Ahora mismo no sé qué era Honk. Creo que era como... ¿Clackson? Espera. Sí, es como Clackson o Bocinazo Lunar. Vale, no sé qué perga será eso. Bueno, tendremos una máscara de Taniks también, una máscara Pyramide y también una máscara Titan Shaded. No sé muy bien qué quieren decir con Titan Shaded, la verdad. O sea, quizás sea un efecto que tenga la máscara. De cualquier modo, se ve muy interesante, muy descriptivo, aunque ahora mismo solo podamos imaginarlas. La verdad que se ven divertidas. Ahora, una de las muy pocas cosas que nos explicó Bungie en este calendario, ¿vale? Es que habrían unos sectores encantados, ¿vale? Una actividad llamada Sectores Encantados. Y hasta ahora no sabemos casi nada de esta actividad. O sí. En la base de datos hay ciertos detalles, ¿vale? Que podemos sacar, ¿vale? Y si no queréis saber nada de ellos, adelante podéis quitar el vídeo o pasar al siguiente tema, ¿vale? A través de las marcas de tiempo. No voy a pasar por ningún lo que viene a ser spoiler importante. En mi opinión, es simplemente por quienes quieran hacerse una idea. De cualquier modo, ya después del aviso vamos a pasar a ello. Entonces, sabemos que en estos sectores encantados nos encontraremos Bex, Caedos y Colmena, ¿vale? Y tendremos, a diferencia de otros sectores, que capturar unos círculos de invocación o de rituales, ¿vale? Unos círculos que encontraremos en dichos sectores. Entonces, al hacerlo aparecerán unos enemigos llamados Los Sin Cabeza. Que creemos que pueden ser simples re-skins, pero quién sabe, igual se trata de algo más específico. De cualquier modo, por ahora sabemos que o no tendrán cabeza o que esta será sustituida por una calabaza, como mencionan a un par de líneas del diálogo que se han encontrado en la base de datos. Así que nos podemos esperar que estos sectores tengan quizás algún cambio cosmético en cuanto al ambiente, quizás algún sonido también que escuchemos. Está esa variación, esa diferencia en la que tendremos que capturar esa especie de zonas para hacer es aparecer a estos enemigos. Más que nuevos enemigos, yo los llamaría nuevas skins de enemigos por ahora, hasta que salgamos de dudas de qué es exactamente, pero se ve mucho más dinámico y divertido de lo que me esperaba. La verdad, me parece mucho mejor tengo ganas de echarle un vistazo a ver qué se trata. Ahora, además de esto, sabemos que Glint, el espectro del cuervo, nos acompañará a lo largo de estos sectores encantados. Lo que me parece realmente curioso y a su vez me hace preguntarme por el cuervo y su misterioso plan en Venus. Sabemos que actualmente está en Venus, hacía tiempo que quería ir a Venus, no lo sé. También mencionan el nombre Rasputin y el tipo de enemigo que le arrancó las cabezas a esos enemigos que nos encontraremos, aunque no creo que haga falta entrar en esos detalles. Simplemente con la mención de Rasputin, quiero decir que parece que hay algún tipo de gato encerrado, alguna especie de historia de lore o misterio que resolver. En otras ocasiones, por ejemplo, en otro festival tuvimos que resolver el misterio del asesinato del maestro Yves, uno de los criptarcas de Destiny 1 y recibimos la metralladora Señor del Trueno. No quiero decir que vaya a ocurrir algo tan genial como fue aquello, la verdad, pero parece que se van a currar bastante lo que viene a ser el lore y la historia y ocurrirán cositas interesantes y distintas a lo que hemos estado viendo hasta ahora, así que se ve genial y bueno, como habéis visto no han revelado nada hasta ahora ni un tráiler probablemente por eso mismo, porque hay bastantes cositas que parece que han escondido para este festival en particular, así que genial, como no lo cubriremos todo ya mañana cuando se ha revelado, Bungie nos confirmó que nos daría más detalles mañana y es de esperar también que venga acompañado quizás de un pequeño tráiler o un pequeño teaser. Luego por otra parte os dejaré esta web abajo en la descripción, parece que la última vez que la actualizaron fue solo para cambiar la fecha, como veis añadieron 6 de octubre de 2020 pero mencionan 770 de poder y otra serie de cosas que no encajan exactamente con aquel año, es más bien de 2019 algunas de las cosas que mencionan, no tendremos bosque encantado este año parece, pero hay ciertas cosas como el cómo funciona el sistema de los caramelos y monedas que se obtendrán a través de las actividades y hay otra serie de cosillas que igual os pueden explicar como los contratos que la verdad no tienen misterio, la verdad lo que se está diciendo es todo el misterio que tiene, los caramelos y monedas se obtendrán a través de actividades equipando las máscaras eso sí, tendrás que tenerlas equipadas también habrán ciertos contratos que os recompensen con caramelos y monedas también hay ciertos de estos que podéis recoger por la torre que están escondidos y se reinician cada día si no recuerdo mal y al margen de eso tenemos los contratos los semanales por cierto dan polvo luminoso si no recuerdo mal así que se podrá farmear de ese modo también tenemos las máscaras nuestras en particular aunque puede que regrese alguna del pasado también solemos tener siempre la de Cryptark así que es posible es de esperar que tengamos esa luego tenemos bolsas misteriosas épicas y misteriosas normales se podrán comprar y nos darán algunas recompensas de este evento como pueden ser por ejemplo las mismas máscaras luego tenemos varios modificadores no sé si regresarán exactamente porque estos en particular son del Bosque Encantado así que si creéis podéis pausar un segundo mi opinión es posible que los lleguemos a ver en sectores perdidos o sea no tiene misterio podéis leer en un momento que básicamente aumentan la resistencia al daño elevada cuando estás en el aire daño aumentado contra todos los enemigos hay distintos modificadores que podréis observar aquí por ejemplo encontrar munición pesada eliminar enemigos entonces ya saldremos de duda si los están o no no quiero perder mucho tiempo con ello porque puede que no estén pero es importante tenerlos en cuenta como no habrán montones de triunfos y bueno ya para el resto habrá que esperar a este martes a que lancen el artículo y ya podamos de hecho entrar a la juega a jugar todo esto como os dije antes este martes tendremos la actualización 3.3.1 y además de la fiesta también traerá cambios como el hecho de que nos garantizará las armas si lo completamos en Gran Maestro las armas experto ya pasamos por algunos de los detalles de las notas del parche y las cubriremos al completo cuando las revelen este martes también y esto ya para terminar es un anuncio de Bungie y es que si aparentemente han hecho una colaboración con Trolli vale para bander golosinas de Destiny bueno en colaboración con Destiny mejor dicho ahora es es interesante para empezar os regalan un mes de Game Pass vale con estas vainas no sé si se pueden encontrar en tu país o donde vivas pero creo que es un puntazo vale luego por otra parte si me ha recordado al pinche gusano de Shabbat en plan no sé no sé si tiene algo que ver o si es casualidad pero mi mente funciona así uniendo cosas y luego por otra parte pues sí bueno no es la primera vez que Destiny hace colaboraciones de este tipo me parece que es la primera vez que lo hacen desde que están con Activision o sea quizás ahora empiecen a hacer este tipo de cosas de cualquier modo bastante interesante vale y la web por cierto es muy divertida o sea no voy a perder mucho tiempo con ello ahora si queréis pues echarle un vistazo vale pero como veis está inspirada en las webs de 2001 y tal de la época ahora le quitaré el volumen vale y como veis es bastante dinámica o sea hay de hecho algunos juegos que podéis jugar está bastante divertida si queréis echarle un vistazo de cualquier modo os dejaré un link abajo en la descripción si es que fuera algo que os interese vale y ya le echáis un vistazo por vosotros mismos dicho eso me voy a quedar aquí echándole un vicio a este pedazo de juego espero que os haya gustado el vídeo espero que te hagáis un muy buen día y que vayáis a checar los otros vídeos vale recordad youtube no los comparte así que si de vez en cuando tenéis que pasaros para ver que no os hayáis perdido ese vídeo que estabas esperando el que hice para ti en fin oh dios si estoy sufriendo así que voy a concentrarme en el gameplay bendiciones dir a tu madre que la quieres oh mierda suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro adiós adiós adiós